Continuando con la clase, hemos estado viendo lo que es propiedad predial y también lo que es los documentos básicos. Hemos hablado acerca de la superficie, los aires y también hemos visto, por ejemplo, cómo se debe realizar la transferencia de aires, la reserva de aires. Entonces, hemos mencionado también la transferencia propia, la compra-vinta, el efecto de la compra-vinta. También hemos señalado sobre la compra-vinta de bienes futuros, la compra-vinta de bienes sociales y también estamos indicando acerca de las escrituras públicas, las partes de la escritura pública, el cuerpo, la conclusión y en qué casos no eran exigibles las minutas. Hemos estado viendo los traslados de los protocolos. Hemos indicado que puede haber testimonios, partes notariales y boletas notariales, como también copias simples. Hemos distinguido los tipos de traslados, en lo que son el testimonio, la boleta, el parte. Hemos indicado que el documento que va a ingresar a registros públicos es el parte notarial. Y hemos citado algunas resoluciones del Tribunal Registral, en el cual indicaba que no procede la inscripción en mérito a boleta notarial en el registro de predios. También hemos indicado que existe un deber de verificación, según lo señalado por el Tribunal Registral, en resoluciones 8.16.2014, en los decimonios de ratificación expedidos por el Archivo General de Nación. También tenemos la resolución 19.64.2016, que habla de la presentación de instrumentos entre registro. Y señala que, si es que va a presentar una persona distinta al notario o sus dependientes, el notario debe incorporar en el módulo del sistema notario los datos de la persona distinta que presentará el parte notarial o la copia certificada. Hay que tener en cuenta que el sistema notario viene a ser un mecanismo de seguridad que se ha ido implementando con el Decreto Legislativo 12.32. La norma indica que, si es que es presentado por una persona distinta, el notario tiene la obligación de incorporar al sistema notario esos datos de esa persona. Eso va a garantizar que exista una mayor seguridad de la autenticidad de ese documento. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un título, un parte notarial o una copia certificada ingresa al registro, pero no ha sido incorporado en el sistema notario? Es decir, una persona distinta, que no es el notario o sus dependientes, ingresa ese parte notarial al registro. En ese caso, la norma indica que el registro público debe rechazar liminarmente de plano dicho documento. En caso de que por error hubiese ingresado, el registrador puede formular una tacha sustantiva en la medida que es un requisito que debe ser incorporado estas personas, estas autorizaciones en el sistema notario. También, según la ley de notariado, tenemos que procede la expedición de constancias del estudio de Parten. Entonces, el notario puede pedir una constancia que determinado instrumento no ha sido suscrito por alguno o todos los otorgantes para fines legales consiguientes. Hay que tener en cuenta que la minuta que ingresa en sede notarial no siempre se va a convertir, no siempre va a ser formalizada en una escritura pública. Puede ocurrir, pues, que se quede en minuta nada más y que no han sido suscritas a la escritura pública. En ese caso, se puede pedir al notario que pida constancia que ese documento, ese instrumento público notarial no ha sido suscrito por alguno o todos los otorgantes. Puede ser que haya firmado la escritura pública solamente una de las partes contratantes, pero no la otra parte contratante. En ese caso, el notario puede extender una constancia a su licitud de parte. El notario tiene un deber de responsabilidad en la conservación de los archivos. Él debe responder acerca del buen estado de conservación de los archivos y los índices. En tal sentido, el notario tiene que tomar las medidas de seguridad convenientes. Y eso está ligado con que los instrumentos públicos notariales no deben salir del archivo. Inclusive, si se tienen que hacer algunos exámenes, se tendrían que hacer ahí mismo. Salvo, pues, que el Poder Judicial así lo disponga, o el Ministerio Público. Bueno, en esos casos, sí se podrá trasladar ese instrumento. También hay una obligación de manifestar documentos. El notario está obligado a manifestar documentos de su archivo a cuantos tengan interés de instruirse su contenido. Esta manifestación tiene que hacerse bajo condiciones de seguridad. Es decir, si una persona necesita ver un documento del archivo notarial, el notario tiene la obligación de que pueda ser vista, tiene que manifestar estos documentos. Pero cuando lo tiene que hacer, tiene que tomar las medidas de seguridad para que no se pueda extravear o deteriorar el documento. Bien, ¿qué ocurre cuando hay destrucción, deterioro, pérdida o sustracción parcial o total de un instrumento público protocolar? Lo primero que debe hacer el notario en ese caso es informar al colegio de notarios de este hecho y el colegio de notarios lo va a poder autorizar para la reposición sin superficie de la responsabilidad que corresponda. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hubiese habido un tema de destrucción o un tema de sustracción, deterioro, por ejemplo, un incendio, se haya podido destruir todo el protocolo notarial, en ese caso lo primero que debe hacer el notario es comunicar ese hecho al colegio de notarios para que le autoricen esta reposición. ¿Y cómo se puede ejecutar la reposición? En ese caso se puede recurrir a los registros públicos que pueden tener copia de esos instrumentos, títulos archivados, copia literal, o también se puede notificar, solicitar a las partes contratantes, pero para ello al menos se deben tener los índices. Con los índices podemos saber quiénes son las personas contratantes que han intervenido en este documento. Entonces se puede realizar esta reposición, pero siempre con autorización del colegio de notarios. Ahora sí, pasemos al tema sobre rectificación de área. A veces nosotros vemos en el día a día que nos solicitan una inscripción de un acto. Puede ser perquisición de dominio, de contraria de fábrica, habitación urbana, diversos actos son presentes. Pero muchas veces los datos no concuerdan. Es decir, hay ciertas inexactitudes registrales. Por ejemplo, el usuario manifiesta que el área del terreno es 200 metros, pero registralmente aparece 250 metros. Ante esta discrepancia se puede hacer una rectificación de área. Pero la rectificación de área puede ser efectuada de diversas formas. Una de las normas que nos va a ayudar a nosotros va a ser la ley 27.333, que señala cuáles son estas formas, cómo se puede hacer esta rectificación de área. Ahora, cuando hablamos de rectificación de área, no solamente nos estamos refiriendo a que se puede rectificar el área de un predo nada más. Puede rectificarse también los linderos, también puede rectificarse. También puede hacerse la determinación de áreas. De repente, en la partida registral no aparece en ningún área, ni un dato. Yo puedo hacer esa determinación mediante procedimientos. Pero el consejo que queremos darles es que, en primer lugar, hay que revisar primero el título archivado, el antecedente registral, para ver si es que quizás sea un error material imputable al registro. Y por lo tanto, la rectificación se puede realizar solamente en mérito del título archivado, sin costo alguno para el usuario. Bueno, entonces, vamos a ver que lo que buscamos con esta rectificación de área es que exista concordancia entre la realidad está registral con la realidad registral. Entonces, ¿cuáles serían estas causas de la discrepancia de lo real y lo que está registrado en registro de predios? Entonces, puede ser diversos factores. Uno de los primeros factores es que las antigas inscripciones se realizaban sin base gráfica. No olvidemos que el registro de propiedad inmueble nace en 1888, bajo el gobierno de Abelino Cáceres, el mariscal Abelino Cáceres. Entonces, en esa época, las inscripciones se hacían sin planos, sin base gráfica. Entonces, es razonable que exista esta diferencia diaria. Al no tener planos, se hacía un cálculo nada más. Inclusive, a veces, ni siquiera un croquis presentaba. Y en la actualidad ha habido muchos cambios. Ahora, contamos con una mayor exactitud en la medición de los predios. Inclusive, los planos, ahora que se presentan a los registros públicos, tienen coordenadas UTM. Ahora, no es concebible una inmatriculación sin base gráfica, sin planos. Entonces, una primera causa puede ser, pues, porque las inscripciones antiguas se hacían sin base gráfica, sin planos. Aquí tenemos algunos precedentes de observanza obligatoria, que son del año 2003, y que fueron publicados en el Perúano el 2 de diciembre de 2003. Por ejemplo, nos dice, la existencia de una hipoteca no es obstáculo para la rectificación del Estado Civil del constituyente de dicha garantía. Entonces, en este caso, está señalando el Tribunal Registral que sí procede la rectificación del Estado Civil, así existe una hipoteca. O, otro supuesto, la inscripción de la asociación intestada en el registro de personas naturales no constituye obstáculo para rectificar el Estado Civil de dicho titular en el dominio en este último registro. Inclusive, hay un precedente de observanza obligatoria en el cual señala, pues, que las cargas pueden ser canceladas en vía de rectificación. Eso es siempre y cuando, pues, las cargas se han extendido, las cargas técnicas, estamos hablando de un tema de regularización de edificaciones, en mérito a unos certificados parámetros urbanísticos que estaban vigentes al momento de la presentación del título. Pero, los parámetros que se debieron haber tomado en cuenta son que es vigente a la fecha de la finalización de la obra. En fin, tenemos, tengo otro precedente que habla de improcedencia, rectificación de calidad del bien que señala que cuando Cofopri ha valorado que un predio tiene la calidad del bien propio no procede, pues, la rectificación de casado del adjudicatario. Se entiende que Cofopri en su virtud de la competencia que le asigna la norma ha hecho, ha verificado la posesión y por lo tanto no se puede solicitar una rectificación en mérito a un nuevo documento feaciente. Ahora, cuando hablamos de rectificación de forma general hay que decir que existen dos tipos de rectificación. Una rectificación por error material que sería en mérito de título archivado y una rectificación por error de concepto. Si estamos hablando de una rectificación por error de concepto se necesita todavía un título modificatorio. Es decir, existe concordancia entre lo registrado con la realidad. Entre el título archivado y lo que aparece inscrito hay una concordancia. Entonces, ahí no procede la rectificación por error material. Cuando exista necesidad de un título modificatorio o es ambiguo el título archivado será un tema de error de concepto. En este caso será necesario extender un título modificatorio. Existe otra forma de rectificación que lo señala el artículo 85 del reglamento general de los registros públicos. Es la rectificación en mérito a documento ofreciente. Entonces, ese tipo de rectificación en mérito a documento ofreciente se hace generalmente por instrumentos públicos. Por ejemplo, he hecho un cambio de domicilio y ahora tengo un nuevo nombre de DNI, por ejemplo. Entonces, yo puedo pedir a registros públicos que me cambien mi DNI. Eso lo voy a hacer sencillamente adjuntando una copia legalizada de DNI, una actualizada. Entonces, puede efectuarse la rectificación en mérito de documento ofreciente. Los casos que hemos visto, por ejemplo, el tema del estado civil sería una rectificación en mérito de documento ofreciente. Otra de las razones de esta inaciditud registral, aparte de la ausencia de base gráfica en los títulos archivados, tenemos otra razón que es que los planos que han sido incorporados al registro han sido por diferentes entes generadores. Me explico mejor. Anteriormente, no había una norma que estandarice los procedimientos de levantamiento de plano. Teníamos diferentes entes generadores de catástrofe. El PET, COFOPRI, Municipalidades, ellos elaboraban su catástrofe de acuerdo a su normativa y elaboraban diferentes formas de planos. es decir, mientras el PET podía haber elaborado siguiendo un procedimiento A, COFOPRI podía haber siguido un procedimiento B. ¿Qué generaba eso? Que en el mismo predio podía estar referenciado en forma diferente. Al ingresar esos documentos a los registros públicos, van a generar ese tipo de discrepancias. Hay que tener en cuenta que nosotros en registros públicos no producimos estos planos. Nosotros archivamos la documentación que nos ingresa. Si nos venían planos del PET, COFOPRI, Municipalidades, lo ingresábamos y ya formaban parte de nuestro archivo registrado. Entonces, si existe esta discrepancia entre lo real y lo registrado, es que probablemente que ese título, ese plano que ha sido de registro haya sido elaborado, por ejemplo, por COFOPRI. Pero ahora contratamos un verificador catastral, hacen lo metido en el plano y no coincide. Son diferentes entes que están elaborando esta documentación. Ahora, ¿cómo se ha tratado de evitar ello? Justamente con la ley 28.294. Esta ley lo que está señalando es que debe haber un estándar para elaborar el levantamiento catastral. Entonces, ahí se habla de zonas catastradas y zonas no catastradas. La ley 28.294, que crea el Sistema Nacional de Catastro, justamente busca unificar los procedimientos para hacer el levantamiento de planos. El objeto de la ley 28.294 nos dice que busca regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país. Hay otra razón, si bien en menor escala, pero que se produce también en la realidad. Algunas veces son los propios propietarios que no respetan su área, linderos y medidas perimétricas y abarcan áreas de predios colindantes máximos si estos no están cercados si no es por el frente, es por el fondo o cuando edifican algún otro nivel por encima del predio colindante. Vamos a ver esos supuestos. Imaginemos que este señor de acá tiene por ese lado 10 metros y acá tiene 15 metros. Entonces, si bien es cierto que es en menor escala, pero este señor gana fondo, se mete un metro más, un metro más de acá y ya ha crecido su área. Entonces, él dice, no, está mal, el registro está mal, yo tengo mayor área. Claro, ¿cómo no vas a tener mayor área si has jalado mayor área? Has acrecentado tu área. O algunas veces lo que hacen es para los costados. Si su vecino del costado no ha acercado su área, ya le está jalando 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces, es lo que ocurre. O a veces cuando construyen la segunda planta, en la segunda planta, lo que hacen es incorporarse más área a los costados o al fondo. Entonces, esa también es una de las razones por la cual existe esta discrepancia entre lo que está registrado y lo real. Entonces, cuando tengamos un caso de discrepancia, lo primero que hay que hacer nosotros es tratar de rectificar este error con un título archivado. Hay que pedir el título archivado y hay que verificar si lo que está registrado es de acuerdo al antecedente registral. Puede ser que ha habido un error o omisión en la extensión del asiento y podemos proceder con su rectificación conforme lo señala el artículo 82 del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Qué dice? Pues que las rectificaciones y los errores materiales se hacen en medio del título archivado salvo que no se encuentre en la oficina en cualquier caso se tiene que reconstruir el título archivado correspondiente. Puede ser que nosotros queremos rectificar en un área de un lote y justo vamos al título archivado y no está el plano se ha extraviado el plano. En ese caso lo primero que hay que hacer es solicitar la reconstrucción de ese título archivado. La unidad registral va a disponer las acciones necesarias para que se pueda reconstruir el título archivado incorporando el plano. Ya la unidad registral comunicará oficiará a las municipalidades para que le adjunten un plano de toda la urbanización y si el documento guarda concordancia con lo que aparece registrado previo informe del área de catastro se procederá a su rectificación respectiva. Ahora hay que tener en cuenta que a veces no existe concordancia entre la misma documentación que presentan los usuarios. Un dato aparece en la memoria descriptiva y otro dato aparece en el plano de independización. Un dato aparece en el plano de distribución y otro dato aparece en la memoria de fábrica. Otra cosa es lo que dice el plano de habilitación urbana de la urbanización y otra cosa muy distinta es lo que aparece en la memoria descriptiva de la habilitación. Entre esta discrepancia debe prevalecer lo que indica el plano. Conforme reglamento de inscripciones de registro de predios según el 35, 36, 38, 71, 78 de reglamento de inscripción de registro de predios si es que hay discrepancia entre los datos consignados entre la memoria y el respectivo plano prevalecerán en este último prevalecerán los planos. Si bien es cierto la norma no indica que cuando es una independización un plano de independización exista discrepancia con lo que indica la memoria descriptiva de independización el reglamento no dice que debe prevalecer los planos de independización esa omisión ya fue salvada con un precedente de salvación obligatoria y el precedente de salvación obligatoria se indica que debe prevalecer los planos de independización entonces con ese precedente se complementa el reglamento de predios y si existe discrepancia entre el plano de independización y la memoria descriptiva de independización debe prevalecer también los planos de independización ahora si hubiese algún algún error en una documentación por ejemplo si hubiese una omisión en un plano de independización o hubiese una omisión en un reglamento interno se pudiera rectificar conforme al artículo 85 con un nuevo reglamento interno o con un nuevo plano de independización lo que si es un poco difícil es rectificar un plano de distribución porque los planos de distribución generalmente son aprobados conforme la ley 23.090 son aprobados por las municipalidades en ese caso se requeriría la respectiva visación municipal todavía pero si hubiese un error en el reglamento interno se podría corregir un artículo de reglamento interno precisándose aclarándose sus alcances reales otro dato que hay que tener en cuenta es si es posible o no efectuar la rectificación para ello hay que evaluar la partida registrada procederá a la rectificación conforme al artículo 7.6 de reglamento general de registros públicos cuando no existen asientos incompatibles si es que no existen asientos incompatibles la rectificación procede pero si existiesen asientos incompatibles ya no procederá la rectificación puede haber obstáculos en la partida por supuesto el cierre de partidas por duplicidad de partidas por acumulación por dato judicial también se hace inscrito un título incompatible como es una determinación de linderos medios perimétricos entonces en esos casos ya no va a proceder la rectificación ¿qué pasaría si es que tengo este siguiente caso? a ver tengo un título archivado que dice que el área de un inmueble es de 200 metros pero en la inscripción se realiza tomando en cuenta la memoria inscritiva en la memoria inscritiva se dice que el predio tiene un área de 210 metros cuadrados y el usuario el titular acá es A el propietario es A A le vende a B B dice bueno mi terreno real no es 210 metros mi terreno real es 200 metros entonces lo que él hace es su rectificación de área lo hace vía judicial vía judicial le fue espía de sentencia y señala que a este predio le corresponde 200 metros cuadrados esto es lo que aparece registrado y esto es lo que aparece del título archivado y luego el usuario dice bueno en realidad ese predio no tiene 210 metros cuadrados ese predio tiene 200 metros cuadrados entonces el usuario pide que se rectifique en mérito al título archivado se le dice no yo quiero que se tome en cuenta lo que indique el plano de acá el plano dice 200 metros cuadrados yo quiero que se rectifique en mérito eso pero como ya hay una rectificación en mérito a lo que indicaba el poder judicial ya no procederá esta rectificación por título archivado porque hay un asiento incompatible yo no puedo inscribir dos veces lo mismo entonces siempre hay que verificar hay que verificar si existe compatibilidad con el título que vamos a ingresar al registro si existe asientos incompatibles ya no procederá esta rectificación o si es que esta partida ya está cerrada tampoco puede salir la rectificación de repente esta partida se acumuló con otra tampoco procede la rectificación tenemos la ley 27 333 que señala los procedimientos por el cual se puede realizar la rectificación diaria la ley señala que existen tres procedimientos por mutuo acuerdo procedimiento notarial y también procedimiento judicial cuando la ley habla de mutuo acuerdo quiere decir que aquí en realidad no va a haber un procedimiento en realidad simplemente aquí va a haber un acuerdo de voluntades es decir la parte que solicita la rectificación se pone de acuerdo con sus colindantes para que pueda realizar la rectificación diaria eso que va a generar va a generar que se puede rectificar el área del que está solicitando pero también va a tener que modificarse las áreas de los predios colindantes por ejemplo vamos a ver vamos a poner un caso digamos que este señor de acá este es un área de 300 metros cuadrados pero él dice que su predio en realidad no tiene 300 en realidad tiene 350 metros cuadrados para que funcione la figura tendría que ponerse de acuerdo con el colindante de acá y con el colindante de acá entonces si ellos le aceptan que él tiene 350 no hay problema va a proceder pero claro habrá que modificar el área de acá y también el área de acá porque si no rectificamos esas áreas estaremos generando superposición de partidas duplicidad de partidas y eso es justamente lo que se quiere evitar entonces lo importante aquí de acuerdo de la ley 2733 es que exista acuerdo debe haber un acuerdo por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes y estos colindantes deben manifestar su conformidad con el área linderos y medidas perimétricas según corresponda tenemos un segundo procedimiento que es el notarial es un asunto no contencioso eso quiere decir que es un asunto no contencioso que si existiese oposición ya el notario deja de tener competencia como es un asunto no contencioso va a proceder siempre y cuando no exista oposición si exista oposición el notario ya dejaría de tener competencia ahora si es un procedimiento notarial quiere decir que hay que hacer una solicitud y se puede también hacer una adhesión preventiva y luego se puede realizar también una escritura pública definitiva tiene que haber avisos publicaciones tiene que haber notificaciones todo eso lo va a llevar a cabo el notario el requisito para que proceda este procedimiento notarial es que el área real del predio sea igual e inferior a la registrada en la partida es decir si tengo mi área de 300 y el área real es 350 en el caso no debería proceder debe ser igual o inferior a lo que está diciendo por ejemplo 250 o 300 pero si es mayor no debería proceder salvo que existe una certificación registral de que la mayor área no se superpone a la registrada en la partida entonces es una excepción si es que yo solicito que mediante la rectificación realice un incremento diario podré realizarlo en sede notarial siempre y cuando tenga una certificación de que no existe su proposición registral eso lo voy a hacer con un certificado compendioso que se llama búsqueda catastral vamos a ver el primero de los supuestos que es rectificación diaria linderos y medidas perimétricas por mutuo acuerdo esta rectificación diaria se hace por escritura pública y se va a practicar en la partida del inmueble del propietario solicitante pero también debe efectuarse una modificación en los demás predios colindantes afectados si es que no hiciéramos esta modificación diaria en los demás predios estaríamos generando superposición de partidas y eso es justamente lo que queremos evitar la ventaja de este mecanismo es que intervienen el propietario solicitante y los demás colindantes ahora procederá la rectificación de áreas en caso exista superposición de áreas yo considero que sí porque si aquí hay un acuerdo de voluntades del propietario de este predio que estás pidiendo su rectificación y los demás predios colindantes no habría ningún inconveniente para que se pueda realizar esta rectificación en la medida que así exista superposición de áreas porque como voy a inscribir la rectificación de áreas en este predio de acá y voy a modificar los predios de acá las áreas no haber superposición no haber ningún tipo de inconveniente procederá la rectificación de áreas por mutuo de acuerdo en caso de superposición de áreas hemos indicado que sí el impedimento para la rectificación de áreas por superposición solamente es para el procedimiento notarial no para la rectificación por mutuo de acuerdo tampoco para el procedimiento judicial tal como lo señala el artículo 13 de la ley 2733 cuando dice que se tramita por procedimiento judicial conforme el 504 y siguientes del código de proceso civil toda rectificación que suponga superposición de áreas o linderos o cuando surja posiciones de terceros en tal sentido yo no yo no comparto lo que señala el tribunal registral cuando dice en la resolución 6 o 8 2012 del 18 de diciembre 2012 según el tribunal dice que no procede a la inscripción de la restricción de áreas sin un proceso de saneamiento de áreas en medidas perimétricas por mutuo de acuerdo el área de catástrofe ha advertido que el PDE se propone parcialmente con otro en cuanto el informe tiene un carácter vinculante aun cuando se cuente con el consentimiento de los propietarios colindantes yo no comparto con esa posición porque en primer lugar si están de acuerdo las partes del propietario y los colindantes que problema habría que hiciera su proposición que el catástrofe lo haya determinado de esa manera que afectación a quien estamos afectando acá si justamente están determinados los colindantes entonces parece que no 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 debería ser de esa forma emitida dicha resolución ¿cuál es la formalidad de los planos? en la ley 27.333 no se ha indicado cuál es la formalidad de esos planos no dice que tipos de planos y memoria adcriptiva se deben juntar la parte notarial de la escritura pública lo ideal sería que esos planos sean visados por la municipalidad distrital a efectos que la municipalidad actualice su propio catástrofe sin embargo según el tribunal registral los planos no requieren de visión municipal tal como lo señala la resolución 144.2012 que dice pues que en la rectificación diaria linderos y medidas perimétricas por moto de acuerdo los planos de ubicación y perimétrico no requieren visión municipal entonces el argumento que utiliza el tribunal registral es que la rectificación forma parte de la regularización contemplada en la ley 27.333 en la que no es necesaria la intervención de la municipalidad todos los propietarios de los precios colindantes deben intervenir en la escritura pública según la norma deberían intervenir todos los propietarios es lo que dice la 27.333 pero la pregunta es lo siguiente el área de catastro se va a pronunciar y va a decir si esa rectificación que están haciendo imaginemos que esto es un polígono y el área de consulta es todo esto si esa rectificación va a afectar o no a terceros y cuáles son las partidas involucradas según el informe de catastro esa rectificación va a afectar también a este lote de acá entonces si acá hay un propietario llamemos acá otro lote que C y según el área de catastro no se está afectando para nada con la rectificación a este predio ¿por qué sería necesario que intervenga también C? para dar una simple formalidad una simple consentimiento si no va a verse afectado el que debería intervenir sí o sí es el propietario A porque a él sí le está afectando entonces el tribunal ha señalado una resolución 446-2013 que no es necesario la intervención de aquellos propietarios de los predios colindantes porque no están siendo afectados señala cuando la determinación de las medidas perimétricas de un predio no afecta a los predios colindantes no se requiere la intervención de los propietarios de dichos previos en la respectiva de escritura pública sino sólo la intervención del titular registral del pre-objeto del procedimiento y la visión de los planes de memoria ejecutiva por la comunidad competente tenemos otra resolución 187-2013 que señala pues que en este caso si se involucran áreas destinadas a vías públicas el organismo competente para intervenir en la municipalidad provincial siendo suficiente la visión de los planos por esta para amenizar su consentimiento con la rectificación es otro tema si es que se están afectando vías públicas las vías públicas hay que tener en cuenta que son bienes de dominio público la posición del tribunal registral es que basta que esos planos estén visados por la municipalidad y no se le hará necesaria la intervención ahí va a depender que tipo de vías estamos hablando porque no olvidemos que si son vías son bienes de dominio público y por lo tanto la simple visación la simple visación no sería suficiente hay que tener en cuenta que según el artículo 5 de la norma GH 020 de reglamento nacional de edificaciones el sistema vial es constituido por vías expresas vías arteriales vías colectores vías locales y pasajes lo ideal sería que participe de manera expresa la municipalidad provincial en la medida que es una vía expresa y se debe efectuar una modificación por parte de la municipalidad provincial del trazado de vías mientras ordenanza municipal sin embargo según el tribunal dice que es suficiente esta visación de los planos para efectuar la restricción de área y de las medidas perimétricas ahora otro tema es si los colindantes que van a intervenir en esta escritura pública deberán tener su derecho a propiedad inscrito imaginemos que el colindante A es poseedor es decir su derecho tuviera no estar inscrito para esta rectificación de área podré intervenir según el tribunal registral los que deberían intervenir son aquellos que tienen propiedad inscrito ellos son los que deberían intervenir el tribunal registral señala en la recesión 451 2013 que para inscribir la rectificación de características físicas de un predio en la escritura pública los otorgantes que invocan la calidad de colindantes deben contar con su derecho inscrito se podría subdividir un predio como consecuencia de una rectificación de área linderos y medidas perimétricas con otro acuerdo es decir yo puedo utilizando la vía de rectificación subdividir el predio sublote 1 1 y sublote 2 me parece que la figura de la rectificación es para que exista concordancia entre lo registrado con lo real no tiene por objeto hacer subdivisión ni independización de predios entonces no se podría utilizar la figura de la rectificación de área por un otro acuerdo para hacer una subdivisión no sería esa la finalidad la finalidad de rectificación es hacer coincidir la situación real del predio con lo registrado da sentido concuerdo con lo que dice el tribunal registral en la resolución 778 2011 de 9 de junio de 2011 en el cual señala que no resulta procedente la inscripción de la rectificación de área que tenga por objeto subdividir un predio urbano para acumular una porción al predio colindante más aún cuando las reales dimensiones de los predios ante la subdivisión fueron verificados al aprobarse la habitación urbana y la criatura de fábrica tenemos una resolución de un pleno un precedente de salvación obligatoria que fue realizado el 24 de mayo de 2013 que señala lo siguiente dice puede rectificarse el área medidas perimétricas y linderos de un predio mediante escritura pública según literal del artículo 13 de la ley 2733 aunque cita su proposición de área de predio inscrito debiendo indicarse en la escritura pública tanto la nueva área medidas perimétricas y linderos del predio rectificado como del predio que ha resultado afectado con la rectificación en tal sentido deberá rectificarse también el área de medidas perimétricas de los predios colindantes materiales de su proposición entonces debe quedarnos claro que lo ideal es que las rectificaciones de área se puedan realizar por mutuo acuerdo porque tiene como sustento el consentimiento del propietario y también de los propietarios colindantes bastará pues con una escritura pública en la cual intervengan los colindantes inscritos aprobando esta conformidad y este tipo de procedimiento por mutuo acuerdo no genera duplicidad de partidas al contrario elimina duplicidad de partidas pero eso es en el supuesto ideal en el cual una persona puede conseguir la conformidad del consentimiento de los colindantes pero en el mundo real eso no siempre ocurre por ello es que vamos a tener otros tipos de procedimientos tenemos la rectificación diaria linderos y medidas perimétricas por procedimiento notarial ¿en qué caso procede? procede cuando sea necesario determinar el área linderos o medidas perimétricas del terreno o cuando existan discrepancias entre el área real del terreno sus medidas perimétricas y linderos con los que figuran en la parte de registrar del predio les decía que este procedimiento no solamente sirve para rectificar el área sino también para determinar linderos que pasa que algunas inscripciones solamente tienen el área pero no están determinados los linderos y medidas perimétricas entonces este procedimiento notarial me va a servir para ello también yo puedo determinar no solamente el área sino también los linderos y medidas perimétricas entonces es importante este procedimiento notarial fijarnos la competencia notaria ¿quién va a ser el notario competente? el notario de la provincia donde se localiza el predio en materia de prescripción si está en la provincia de Lima será un notario de la provincia de Lima si está en el Callao será un notario de la provincia de Callao pero un notario de la provincia de Callao no podrá rectificar a un predio ubicado en la provincia de Lima no lo podrá hacer tenemos la directiva 013 2003 el cual señala que la directiva 013 que es un numeral 5.1 dice que es procedente en la inscripción tanto en la declaración de prescripción adjetiva de dominio formación de intrusos implatorios y en lo que se refiere a zonas urbanas zonas urbanas aunque no se encuentre escrita la aprobación de la habitación urbana siempre que existe una certificación de la municipalidad si establece que el predio materia de asuntos luego contencioso es competencia notarial este criterio será también inscripción de las regularizaciones de edificaciones tramitadas al amparo de la ley 27.957 y su reglamento entonces habría que preguntarnos la competencia notario es solamente sobre periodos urbanos o también puede ser sobre periodos rurales hay que tener en cuenta que esta directiva nos habla que el notario es competente respecto a los periodos urbanos tanto en la prevención de dominio y de formación de intrusos supletorios y que pasa con la ratificación de área tendrá que hacer también periodos urbanos me parece que también el notario tendría competencia sobre este tipo de periodos urbanos porque cuando son periodos rurales el que asume esta competencia es el juez pero hay que recalcar que cuando hablamos de periodos urbanos no quiere decir que necesariamente tenga que tener inscrita la habitación urbana hay que señalar que el registro no es el ente que va a indicar si un periodo es urbano o no es urbano eso lo van a hacer las municipalidades las municipalidades ellos tienen su registro y pues se puede determinar si un periodo está o no con la calidad urbana con qué documento generalmente con un certificado de zonificación y vías con eso nosotros podemos acreditar si el periodo se encuentra o no en una zona urbana la editiva 013 también señala que el registrador califica los títulos referidos a la declaración de prescripción títulos implatorios o saneamientos diarios linderos y medidas perimétricas conforme al artículo 32 del reglamento general y que no va a ser materia de calificación los actos procedimentales son competencia notario ni el fondo o motivación de la declaración notarial eso quiere decir que el registrador no debe verificar los actos procedimentales del notario tampoco debe revisar el fondo o motivación de la declaración notarial en un procedimiento de determinación de linderos y medidas perimétricas esa competencia de los actos procedimentales y del fondo o motivación de la declaración notarial le corresponde notaria ¿cuáles serían los requisitos para la anotación preventiva de la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de saneamiento diario de linderos y medidas perimétricas para que luego se inscriba la inscripción definitiva a ver vamos a ver hay que tener en cuenta que la anotación preventiva es potestativa quiere decir eso que no es obligatorio no es un acto previo que se anote preventivamente esta solicitud si el usuario lo solicita tendrá que presentar oficio notario solicitando la anotación preventiva compra certificada de la solicitud sin incluir sus anexos y medios probatorios compra certificada notarialmente en los planos de ubicación y localización del predio una vez que se anote preventivamente esta solicitud el registrador cuando califique el acto definitivo no exigirá que se decude la solicitud anotada pero si el título presentado se advierte que ha sido variado o modificado y el trámite asunto contencioso se comete a esa notarial tiene un límite aquí con el tema de la anotación preventiva la anotación preventiva va a efectuarse sobre pedidos registrados no va a proceder sobre pedidos no inscritos cuando alguien solicite la anotación preventiva de determinación del interno de los medios perimétricos de un pedido no inscrito eso no resulta procedente ¿por qué? recuerden ustedes que la anotación preventiva no puede sustentarse en otra anotación preventiva entonces no procederá a la anotación preventiva de determinación de linderos medios perimétricos sobre inmuebles no inmatriculados en aplicación en aplicación del literal 13 de la ley 27333 el saneamiento de área de linderos medios perimétricos tramitado por cualquiera de los tres procedimientos establecidos puede referirse a inmuebles urbanos o situados en zonas urbanas sean o no material de regulación de edificaciones o saneamiento de titulación la comunicación a registro solicita por notario de la finalización de este trámite puede darse por oposición de algún tercero esta comunicación será título suficiente para la cancelación de la anotación preventiva que se hubiera dado lugar siempre que se formule robatoria expresa en dicho sentido tenemos también lo que señala el reglamento de previos en su artículo 138 el cual indica pues cuáles son los requisitos nos indica que debe estar el oficio notario solicitando la anotación preventiva acompañando pues esta solicitud de determinación o saneamiento de áreas linderas y medidas perimétricas los planos el plano ubicación el plano perimétrico ahora cuando 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 veamos nosotros la inscripción definitiva tenemos una notación preventiva y ya queremos escribir la inscripción definitiva vamos a pedir que exista una adecuación debe existir una una adecuación una adecuación de con la anotación preventiva es decir por ejemplo si está anotado preventivamente una rectificación de área en el cual la nueva área va a ser de 300 metros en la escritura pública declaración definitiva también debería existir esa misma declaración salvo dice salvo que la variación implique reducción de áreas anotadas y girar la presentación de nuevos planos pero si esta variación va a haber una nueva reducción de área tiene que presentar nuevos planos pero dice no procede la inscripción de la prescripción cuando la variación implique la incorporación de un área no comprendida entonces estos requisitos también se van a aplicar cuando vamos a ver el saneamiento de área lintero en vías perimétricas ahora hay que tener en cuenta la importancia que tiene la noción preventiva es decir si bien es cierto no es un acto obligatorio pero brinda publicidad entonces es muy importante porque cualquier tercero que conozca podría formular la oposición y con ello habría un debido procedimiento procedimiento tenemos la resolución 636 2011 del 6 de mayo 2011 que habla pues de ratificación notarial de área linderos perimétricas que señala que puede ratificarse el área medidas perimétricas de un pedido urbano mediante escritura pública conforme el artículo 13.1 de la ley 27.3 cuando el informe técnico se señala que no es posible determinar la inexistencia de superposición a veces a veces el informe técnico de catástrofe da a entender que no es posible determinar la existencia de superposiciones entonces según el tribunal registral no es obstáculo dicha aseveración del área de catástrofe si el área de catástrofe dice que no puede determinar la inexistencia de superposiciones se debe proceder con su inscripción no habría ningún tipo de inconveniente no es un obstáculo en este caso tenemos otra resolución 045 2007 que señala pues que para la inscripción de la ratificación de área del interior realizada en serie notarial el registrador debe verificar si el bien materia de saneamiento se encuentra de zona urbana que es generalmente la competencia que tiene el notario cuando es en zona urbana también tenemos otra resolución 187 2010 que indica pues que procede la ratificación de área así exista su proposición de área siempre y cuando pues en el instrumento público intervengan los titulares registrales de la prueba de los colindantes afectados pretendiendo su conformidad también tenemos la resolución 107 2010 del año 2010 el cual señala que solo procede esta rectificación de área linderos y minas perimétricas cuando el área rectificada mayor la inscrita siempre y cuando esta área mayor no se suproponga con los otros predios inscritos había un asunto que hemos estado indicando con el tema de la visión de los planos en el caso de la determinación de las medidas perimétricas en este caso procedimiento notarial según el tribunal registral estos planos podían ser visados por la municipalidad o también podían ser visados por un verificador técnico ahora esta es una posición que ha asumido el tribunal registral sin embargo yo no estoy de acuerdo porque la norma específica de ese caso señala pues que esos planos deberían ser visados por la municipalidad y ahora hay que tener en cuenta que en este procedimiento notarial no se está haciendo una regularización de fábrica en el caso de la regularización de fábrica de la ley 27.57 definitivamente ahí si se permite que el verificador técnico intervenga sin que intervenga la municipalidad pero en este procedimiento notarial considero yo que deberían ser visados por la municipalidad para que puedan actualizar su catástro veamos ahora la ratificación de áreas linderas y vías perimétricas por proceso judicial miren ustedes que la ratificación diaria determinación de lideras vías perimétricas tiene varias formas de poder ser realizada tenemos mutuo acuerdo procedimiento notarial pero también tenemos el proceso judicial un poco la diferente forma como se trata esta institución porque según el código procesal civil tendría que ser un tema tendría que ser un proceso judicial es un proceso abreviado y estamos hablando acá que es un proceso abreviado quiere decir que existe un conflicto pero entonces el código procesal civil lo trata como un proceso abreviado es un proceso abreviado la demanda que formulan el propietario del bien el poseedor para que se clara el propietario o el propietario poseedor para que se rectifiquen el área o los linderos o para que se limiten estos mediante desline entonces el código proceso civil ha considerado como un proceso contencioso donde hay un conflicto en cambio según la ley 26662 y la ley 27333 que regula los asuntos no contenciosos dicen que pueden ser también tramitados en sede notarial entonces nuestro ordenamiento jurídico tiene un doble tratamiento el código proceso civil no sabe que es un proceso contencioso existe un conflicto de intereses hay una litis en cambio las normas la 27333 nos dice que puede ser tratado como un asunto no contencioso ahora lo que yo creo es que en la medida que ha habido un acrecentamiento de números de procesos que no han sido atendidos en su debida oportunidad por el poder judicial ha habido una demanda no cubierta ante ello se han creado mecanismos alternativos de resolución de conflictos no solamente tenemos el arbitraje sino también que muchos de estos procesos han ido pasando a la competencia de los notarios miren ustedes que actualmente los notarios también pueden hacer el reconocimiento de un derecho también la separación y el bolso ulterior pueden ser tramitados en sede notarial también como en municipalidades entonces yo creo que más ha obedecido un tema de necesidad un tema de necesidad pero circunscribriéndose siempre que el notario va a tener competencia en este tipo de procedimientos siempre y cuando no exista litigio si no existe esa oposición es por ello que la norma indica que si hay oposición la competencia del notario termina y ya le corresponderá al poder judicial pronunciarse acerca de este pedido de rectificación de área entonces el código personal civil en su artículo 504 nos dice que quien puede solicitar esta demanda quien puede plantearle demanda a su pretensión es el propietario o poseedor para que se rectifiquen pues el área o los linderos o para que se limiten estos mediante deslinde y que este proceso solo se impulsará a pedido de parte y el 505 del código del proceso civil nos habla de requisitos especiales tienen que describir el bien con mayor exactitud si es que es un bien inmueble hay que adjuntar planos de ubicación perimétricos se tienen que describir si que hay edificaciones y deben ser visados estos planos por autoridad municipal o administrativa competente eso quiere decir que el poder judicial puede conocer tanto de predios urbanos como de predios rurales también si es que es un registro si es un bien inscribible en el registro público debe adjuntarse también copia literal de los asientos respectivos de los últimos 10 años se trata de bienes urbanos o 5 años se trata de bienes rústicos o bienes muebles se tiene que ofrecer prueba la declaración testimonial de no menos de 3 ni más de 6 personas y tratándose de deslinde se ofrece como prueba la inspección judicial del predio ¿a quién se va a emplazar según el artículo 506 del código de persona civil tienen que emplazar al demandado o demandados a los colindantes en su caso y se debe publicitar este extracto de demanda por 3 veces con intervalo de 3 días para que algunas personas que se vean afectadas puedan pues conocer el proceso si fueran pedidos rústicos se tienen que notificar por defunción por 5 días consecutivos ahora inclusive en un proceso judicial ven intervenir el ministerio público por ejemplo cuando no se haya podido ubicar el homicilio o cuando el emplazado ha sido declarado en rebeldía se solicita el dictamen del ministerio público antes de pronunciar sentencia y ese dictamen del ministerio público va a ser expedido entre los 10 días bajo responsabilidad si el dictamen del ministerio público fuese contrario a la pretensión de la demanda la sentencia de Campari de la demanda no fuese apelada en ese caso se eleva en consulta a la corte superior entonces aquí se trata de buscar las mayores seguridades para el demandado tenemos una resolución del año 2008 que se refiere a los planos para rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas de un predio entonces no dice cuando es una rectificación judicial deben conformar de parte judicial los planos presentes en el proceso a fin que el área de catástrofe verifique los antecentes registrales la posible existencia o no de su proposición de propiedades inscritas y en caso de extender la inscripción procederá en base a ellos actualizar su base de datos entonces lo que está pidiendo es que esos planos den formar parte del proceso no pudieran ser pues unos planos que no hayan formado parte del expediente entonces son planos que tienen que tener pues en este caso ser otorgados en copias certificadas por el secretario judicial y no olvidemos que en este procedimiento sea notarial o judicial siempre va a ser importante la intervención del área de catástrofe lo que indica el área de catástrofe va a ser vinculante para el registrador justamente para evitar la supervisión de partidas y la afectación de derechos de terceros tenemos el siguiente la ratificación de área linderos y medidas perimétricas por error de cálculo hay que hacer una distinción entre la ratificación por error de cálculo y lo que es el procedimiento notarial esta forma de rectificar el área solamente se va a entender cuando no se vean alterados los linderos y las perimétricas me explico mejor vamos a ver imaginemos que este es un predio aquí figura que tienen 40 metros por 10 metros en realidad el predio mide 400 metros cuadrados pero hubo un error de cálculo multiplicaron mal y dijeron que el predio no tiene 400 metros cuadrados sino tiene 390 metros cuadrados se equivocaron han hecho una mala multiplicación esta acá tiene 40 acá tiene 10 hay que tener en cuenta que cuando hablamos de rectificación por error de cálculo los linderos no van a variar van a seguir diciendo lo mismo sino que lo único que va a variar es el área que acá dice 390 metros la realidad le corresponde 400 metros cuadrados eso quiere decir también una segunda consecuencia que no voy poder rectificar los linderos y medidas perimétricas se van a quedar ahí nomás entonces el objetivo de la rectificación por error de cálculo solamente es rectificar el área para nada está dirigido a rectificar las medidas perimétricas y los linderos es el límite que tiene por eso es que es necesario nosotros verificar si con la llamada o el llamado rectificación por error de cálculo se va a modificar algunos linderos y medidas perimétricas ya no estaríamos ante un supuesto de error de cálculo por lo tanto ya no procedería a dicha rectificación ahora cuál sería la ventaja de esta rectificación por error de cálculo no va a haber un procedimiento notarial tampoco judicial no va a haber adizos notificaciones nada de ello simplemente acá el usuario presenta un plano por ejemplo un plano catastral no avisado por la municipalidad y una solicitud diciendo que solicito la rectificación por error de cálculo ahora esa documentación gráfica tiene que ser derivada del área de catástrofe y el área de catástrofe se va a pronunciar va a decir si procede o no procede la rectificación por error de cálculo porque el siguiente no es error de cálculo la conversión del área consignada en fanegadas a metros algunas incisiones antiguas estaban hechas en fanegadas otras en varas entonces esa rectificación o esa conversión de fanegadas a metros cuadrados no es un supuesto error de cálculo tampoco tampoco procede la rectificación por error de cálculo si es que en la partida registral solamente aparece el área pero no aparecen los linderos medidas perimétricas eso no sería un tema de rectificación por error de cálculo porque lo que el usuario está buscando en realidad es poner cuáles son las medidas perimétricas del previo entonces cuál es el sustento de esta rectificación por error de cálculo una mala operación aritmética multiplicar a un mal por eso es que se ha puesto un dato errado y se va a requerir pues un nuevo informe técnico de catástrofe tenemos acá un precedente de observancia obligatoria que del año 2006 que nos habla de rectificación de área por error de cálculo nos dice que se inscribe esta rectificación de área de un previo urbano en mérito al plano de una red inscritiva visados por la autoridad municipal correspondiente y se va a prescindir de los mecanismos rectificatorios previstos en el artículo 13 de la ley 27 test 3 entonces no es un procedimiento notarial ni judicial no voy a hacer avisos no voy a hacer notificaciones pero el precedente indica que siempre y cuando el error surgió del equivocado o inexacto cálculo de su área hubo un inexacto cálculo de su área y siempre que el catástrofe determine que estos linderos medios perimétricos y ubicación espacial no han sufrido variación alguna es un requisito importante no tiene que haber variación alguna en los linderos y medios perimétricos si es que presentan un plano y el área de catástrofe determina que se están variando se están modificando los linderos y medios perimétricos ya no procederá esta rectificación por lo de cálculo el año 2013 el año 2013 hubo que fue publicado hubo un pleno el diciembre 2013 publicado en el peruano el 7 de enero 2014 se precisó este precedente sobre rectificación de área por rodecal ¿qué se dijo acá? se dijo que no procede la rectificación de área con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos a lo largo de cálculo ¿qué cosa está diciendo eso? que algunas veces los usuarios han pedido rectificaciones solamente con un plano visado por la municipalidad se saltaba en el procedimiento previsto en la ley 27.3.3 y querían rectificar su área sus linderos inclusive con un plano visado por la municipalidad hay que señalar que la municipalidad no tiene competencia para rectificar áreas efectivamente por lo tanto ese precedente precisa no se va a poder rectificar el área con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos a lo largo de cálculo solamente procede la rectificación en mérito al plano visado por la municipalidad cuando sea un supuesto de error de cálculo en los demás casos no procede eso es lo primero que señala este presidente dice que también procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios rurales para el cual se adjunta la documentación a que se refiere al artículo 20 de reglamento de inscripción de registro de predios no procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no puede determinar si los linderos medidas perimétricas y ubicación espacial de predio han sufrido variación esto es muy importante entonces debe haber una información una exactitud del área de catastro en el sentido que el catastro debe determinar si los linderos medidas perimétricas y ubicación han sufrido o no variación si el catastro no lo puede determinar no procederá la rectificación de error de cálculo porque muchas veces los usuarios están aprovechando esta figura de error de cálculo para ingresar documentos ingresar planos y pues tratando de modificar sus linderos medidas perimétricas entonces lo que señala este precedente es que no procede pues esta rectificación de área con la sola presentación del plano visado por la municipalidad en supuestos distintos de error de cálculo y cabe señalar pues que la rectificación de área tiene que ajustarse a lo que señala la ley 27.33 o sea lo hace por mutuo acuerdo o lo puede realizar por proceso judicial o procedimiento notarial no se debería saltarse los alcances de la ley 27.33 entonces hay que recordar pues los supuestos de error de cálculo para su procedencia que el error haya sido surgido el equivocado y el exacto cálculo de su área que la ley de catástrofe termina los linderos medios perimétricos y ubicación espacial de periódico no han sufrido pereza en alguna cuando no es un error de cálculo hay que aplicar lo que señala el artículo 13 salvo los casos de saneamiento por normas especiales hay una especie de saneamiento a lo que se refiere el 130 2001 130 2001 el decreto 0 100 2008 entonces son supuestos especiales en el cual no se va a seguir el procedimiento que señala la ley 27 13 porque se trata de rectificación de área en mérito a leyes especiales por ejemplo no le podemos pedir que el ministerio de educación siga lo que diga la ley 27 13 ellos tienen sus propias normas ellos van a seguir un procedimiento especial en el cual van a presentar declaraciones juradas publicaciones se va a notar preventivamente esa solicitud y luego se va a proceder con su rectificación es un procedimiento especial que se aplica a los bienes estatales en este caso es un procedimiento especial también tenemos otro mecanismo que se domina saneamiento catastral registral entonces no procede la rectificación en mérito solo al plano visado por la municipalidad si es que no es una rectificación por error de cálculo eso es una primera precisión que hay que tener que realizar una segunda precisión es que también procede la rectificación por error de cálculo cuando se trata de peos rurales son peos rurales también procede la rectificación por error de cálculo entonces en realidad no había un argumento por el cual se impida que la rectificación por error de cálculo solamente sea por peos rurales solamente pues habrá que ver quién va a pisar los planos si si estuviese si es un caso de peos rurales ubicado en zonas catastradas pues se presentará el certificado de información catastral que bien lo puede explicar FOPRE ahora si es que son peos rurales ubicados en zonas no catastradas aquí se va a presentar un certificado negativo de zona catastrada emitido por la autoridad competente las municipalidades pueden otorgar por un certificado negativo de zona catastrada el plano perimétrico del predio y la humor escritiva respectiva donde se indique el área linderos vidas perimétricas elaborados y firmados por el profesional inscrito en el índice verificador entonces cuando son zonas no catastradas de peos rurales van a intervenir los verificadores finalmente el precedente también señala que no procede la rectificación por orden de cálculo si el área de catastro no puede determinar si los linderos vidas perimétricas han sufrido variación entonces efectivamente es un requisito para la rectificación de orden de cálculo que los linderos vidas perimétricas no hayan sufrido variación si el área de catastro no tiene dicha certeza no se puede aplicar pues la rectificación por orden de cálculo sostener lo contrario pues ahí asaltarse los mecanismos legales regulados en la ley 27.3 sin normas especiales también tenemos otra forma de rectificación diaria que es el saneamiento casuario registral en la inscripción del Q otra forma de se puede realizar esta rectificación diaria pero aquí hay que hacer una precisión la precisión que hay que indicar es la siguiente este procedimiento saneamiento catastral registral saneamiento catastral registral se hace con la inscripción del Q a ver ¿qué quiere decir eso? quiere decir que cuando uno pide inscribir el código único catastral y el área catastral nos diga que existen discrepancias entre el plano presentado para la inscripción del Q en ese caso uno recién puede acogerse a este procedimiento de saneamiento catastral registral es decir no es un procedimiento autónomo sino es un procedimiento que va a depender de la inscripción del Q si me rechazan la inscripción del Q en ese caso yo podré acogerme a este procedimiento de saneamiento catastral registral ahora este procedimiento de saneamiento catastral registral también procede sobre previos en el cual necesita su proposición diarias también procede lo que busca este procedimiento es sincerar y que lo real prevalezca sobre lo que está inscritando eso es lo que busca este procedimiento tiene como base la ley 28294 entonces para esto necesitamos revisar la directiva 02-2013 que va a regular el procedimiento de saneamiento catastral registral en la inscripción del Q habría que precisar que es el Q el código único catastral el código único catastral viene a ser una forma de identificar el predio en forma alfamérica va a servir este código único catastral para que se pueda identificar mejor el predio en todo el globo de Oterrac es decir nos va a permitir mayor precisión de la ubicación del predio esta directiva nos dice que procede en el caso que la inscripción del Q exista discrepancia en el área linderos y medidas perimétricas con los antecedentes registrales entonces yo presento un plano catastral pide inscribir mi Q y catastro no existe discrepancia sabes que el área que está señalando se superpone con estos otros y otros predios entonces que puede hacer este propietario ante esta es que la observación porque el registro lo va a observar conforme que lo diga catastro no olvidemos que los informes del área de catastro son vinculantes el usuario puede acogerse a este procedimiento me acojo al procedimiento de saneamiento de catastro registral ¿en qué va a consistir este procedimiento? aquí va a haber etapas una etapa de notación preventiva una etapa de inscripción definitiva en este procedimiento van tener que haber notificaciones se van a tener que notificar de este procedimiento y va a intervenir aquí el registrador el registrador va a llevar a cabo este procedimiento y a él se le va a presentar la documentación entonces el registrador va a tener que inclusive hacer los proyectos de avisos y van a tener que publicarse estos avisos que tal persona está pidiendo pues el saneamiento que se está registrando ¿cuál es el objetivo? rectificar su área su lindero y sus medidas perimétricas entonces este procedimiento se usa cuando no se puede escribir el CUC no se trata de un procedimiento independiente sino que está unido a la inscripción del CUC y es un mecanismo de saneamiento apropiado vamos a ver las virtudes y defectos que tiene este procedimiento el artículo 60 del reglamento de la ley 28.294 uno dice que se aplica en los casos de los precios inscritos en el registro de precios ubicado en zonas catastradas y en zonas no catastradas y en este último caso cuando son zonas no catastradas cuando se haya acogido la verificación catastral y el supuesto es que existan discrepancias entre la información registral y catastral ¿de quién va a estar cargo este procedimiento de saneamiento catastral registral a cargo de la SUNAR y puede contar con apoyo técnico de las entidades generales de catastro a título leneroso y previa exclusión de convenio esas acciones de saneamiento deben tener en cuenta la cartografía base oficial así como la información literal y geográfica que obra en los registrales ¿cuáles son las fases que tiene este procedimiento de saneamiento catastral registral y elevación de Lecuc? tiene dos fases una fase de anotación preventiva y otra fase de conversión definitiva entonces ¿para qué servirá pues esta fase de anotación preventiva? justamente para que los terceros tengan conocimiento y vamos a ver que si no existiera oposición puede convertirse en definitiva por eso es importante que exista anotación preventiva ¿sobre qué tipo de predios procede? bueno aquí puede proceder sobre cualquier tipo de predios que no hay inconvenientes sobre zonas catastradas o no catastradas no hay inconveniente en ese sentido puede ser para particulares si los particulares pueden utilizar este procedimiento el estado puede utilizarlo también puede utilizar el estado el estado también aparte de sus mecanismos especiales de saneamiento que tiene de bienes estatales puede también utilizar este procedimiento de saneamiento catastral registral vamos a ver entonces la anotación preventiva la anotación preventiva se va a efectuar en mérito a los requisitos contemplados en el primer párrafo del número 5.1 y al informe técnico del área catastro que advierte la discrepancia entre la información registral y catastral la anotación preventiva es de obligatorio cumplimiento para procedir con el procedimiento de saneamiento catastral registral ahora eso quiere decir que la anotación preventiva aquí es un acto previo no es un acto voluntario no es un acto potestativo hay que dar en cuenta que mientras que en el procedimiento notarial la anotación preventiva de rectificación de área era un acto potestativo si quería si quería se sigue si no no pero acá no es un acto pre no se puede inscribir en forma definitiva el saneamiento que está registrado si no hubiese anotación preventiva ahora qué tipo de recomendación vamos a pedir dependiendo dependiendo si estamos en una zona catastrada o no catastrada esta anotación preventiva se efectuará dentro del procedimiento del coco cuando no sea posible la inscripción por exigir discrepancia entre la información registral y catastral tiene una vigencia de 80 días hábiles entonces vamos a poner acá 80 días hábiles la anotación preventiva ya se cuenta desde cuándo desde su extensión desde la extensión de la anotación preventiva tiene 80 días hábiles ahora si el informe técnico del catastro determina que la información que está en el pleno catastral grafica el predio superpuesto con otros predios inscritos a nombre de terceros ese dato tiene que estar en el asiento de la anotación preventiva es decir cuando extiendo la anotación preventiva tiene que estar que se está superponiendo con otros predios entonces en esa situación yo tengo que efectuar la anotación preventiva en este predio pero también la anotación de correlación de los demás predios involucrados si se está habiendo su proporción con otros predios anoto no solamente el predio involucrado sino también anoto correlación de esta anotación en los más predios involucrados por ejemplo imaginemos que quiero realizar una anotación preventiva en este predio de acá esta es la anotación preventiva aquí voy a realizar la anotación preventiva pero también estoy afectando a otros predios entonces tengo que hacer una anotación de correlación acá anotación de correlación la anotación de correlación tiene que efectuarse en las partidas involucradas eso es importante entonces ahora pero ¿quién me va a decir qué predios están involucrados? el área de catástrofe el área de catástrofe voy a informar cuáles son los predios que están involucrados dice cuando la decisión del CUC sea solicitada por el interesado el registrador afecta a proceder a la extensión de la anotación preventiva la actividad del predio pago de derechos registrales correspondientes a la anotación preventiva y a las notificaciones que debe escutar la titular registrales eso quiere decir que el usuario debe pagar por las notificaciones que se van a realizar se van a realizar pues las notificaciones no solamente al que esté pidiendo la notificación preventiva sino también a los que estén afectados entonces tiene que haber un pago de derechos por la notificación y ese pago debe ser reingresado hasta el sexto día hábil antes del vencimiento de plazo de vigencia de la solicitud de inscripción del CUC vamos a ver el tema de la notificación del procedimiento de saneamiento casal registral se va a notificar a quienes a los propietarios de los pruebas colindantes y debe publicarse en el peruano y otro de mayor circulación una vez que hago la notación preventiva dentro de los días sábiles siguientes el registrador procede a elevar un informe a la gerencia registral de la zona registral para que realice las notificaciones de acuerdo al regulado en las siguientes líneas va a notificar mediante esquela el inicio de procedimiento de saneamiento casal registral a los titulares registrales y catastrales de los predios colindantes tiene que notificar entonces a todos ellos a todos los predios involucrados lo va a tener que notificar ¿qué pasaría si es que el predio colindante no se encuentra inmatriculado ni está identificado su titular registral en ese caso se notifica al poseedor del predio también se efectúa la notificación en el domicilio de titulares registrales y catastrales bien entonces acá nos vamos a quedar en esta parte de la notación preventiva y la notificación ya continuaremos en la próxima clase muchas gracias